Vamos a escuchar, vamos a escuchar un momentico, por si, para ponerte en contexto, qué fue lo que estuvo publicando Manuel Milanés esta misma semana de esta persona que me atacó a mí. Te voy a poner todo lo que ella estuvo diciendo sobre mi persona. Pero bueno, se encontró con Manuel y Manuel le dijo, no, si este eres tú, no es con el paparazzi, es conmigo porque este eres tú. Eres doctora de día y por la noche haces bailes calienticos. Mírala aquí. Esa es la directora del Hospital Faustino Pérez, Hospital Provincial de Matanza. Ese es el relevo de la revolución. Esa es la esperanza de la salud pública gratuita y universal en Cuba. Esa joven que de graduada, utilizando todos los métodos al estilo Matajari, llega a ser directora de un hospital provincial donde se murieron cientos de personas en la pandemia, pero había que decir que estaban preparadas. De día es esa que sale en el noticiero y que recibe a Díaz Canel y de noche tiene su propio... ¿No te gustaron las fotos? Ahora mira este video. Ponte el video ahí, George. Porque además sabe bailar. Además sabe bailar. Esa es la moral revolucionaria. No, pero no tiene nada que ver bailar, Manuel, ¿qué tiene que ver? Aquí todo el mundo baila. No, no, es lo que se expone. Te tengo que tapar. Con el tin hacer es lo que tú sabes que se ve abajo. A esa directora del Hospital Faustino Pérez, el relevo de la revolución. La muy posible futura ministra o directora provincial de salud de Matanza. Porque sabe Dios, quienes consumen este... ...y cuánto grado habrá escalado en la moral revolucionaria que por la vulgaridad, la obscenidad, la promiscuidad es que se asciende. Por la falta de valores morales, por la falta de lealtad, por la chivatería, es que se asciende en la porquería del comunismo. Que tiene que atacar a la familia porque esto es una madre. Tiene que mostrar que esto es normal y que cualquier madre lo puede hacer. ¿Por qué eso qué tiene que ver? Porque hay que atacar a la familia, a la tradición, a la propiedad privada. Porque de eso se trata la ideología satánica del comunismo. De atacar a la raíz, a la columna vertebral, a la base de una sociedad próspera y limpia, que es la familia, la tradición y la propiedad. Pues estos revolucionarios que han impuesto el imperio del terror en la isla de Cuba, con esto es con lo que cuentan. ¿Cómo no van a estar asustados si la contraparte a esta obscenidad inmoral? Son personas de familia, de tradición, de fe, que respetan la propiedad, que están listos para abandonar su comodidad y regresar a su país de origen a limpiar esa cochinada. Así que a la directora del Hospital Provincial, Faustino Pérez, unos meses atrás, Martínez, esta semana Pérez, debiera salir públicamente y decirle primero a los profesionales de la salud que están subordinados a ella que es una mentirosa que oculta vilmente en complicidad con la tiranía las carencias que hay en la salud de ese hospital, las carencias que hay en la atención a la salud de los matanceros en ese hospital, que es parte de un teatro orquestado por el Buró Político del Partido Comunista de Cuba en su departamento ideológico dirigido por Polanco para mostrarle al mundo que Cuba es una potencia médica y que mientras hay no sé cuántos niños en Estados Unidos que mueren, en Cuba se recibe a todos. Milanes, una vez más te doy las gracias por acabar con esta persona. Yo espero que ella no tenga más nunca vergüenza para decir nada de nadie y para atacar a más nadie. Porque a mí me atacó ella y todos los medios de desinformación, lo que yo no me acordaba, pero bueno, mira, ponme por ahí para que te des cuenta cómo a mí me atacaron desde el gobierno provincial del Poder Popular de Matanza y todas las páginas de esos comunistas replicaron este mismo ataque. La doctora responde a difamaciones de alaipa para que si dime algo, la doctora que por la noche se quita la ropita y hace esos bailes súper que caliente. Te hago el cuento para que tengas idea. Yo no me acordaba, yo no enlazaba que era la misma persona, pero cuando hoy me mandaron esto fue que me acordé. ¿Tú te acuerdas cuando la explosión de los supertanqueros en Matanza? Yo estuve denunciando de que los pacientes, los primeros que ingresaron en las condiciones que estaban, esos pacientes en el hospital de Matanza no tenían ni aire acondicionado. le estaban echando aire con un cartón mientras las oficinas de estos directores, de estos vividores tenían aire acondicionado y nosotros mostramos la prueba por aquí. Esto pasó cuando la catástrofe de los supertanqueros. Déjame leerte un poquitico para que escuche lo bajita que es Taimí. Sí, porque es bajitica. A mí no se me olvida que cuando estaba el problema este de la pandemia en Cuba votaron al director del hospital de Matanza y nadie se imaginaba de que a esta persona la iban a poner de directora. Una persona que no tiene, tú sabes, no tiene ni trayectoria, no tiene la experiencia, ni tampoco tenía el resultado, ni un expediente que la avalara para ser una directora. Pero ya sabemos cómo ella pudo conseguir esa plaza. Ale, ponme lo político más grande, por favor, para poder leer parte de los ataques que esta persona me dedicó a mí. Escuchen cómo habla esta persona. Déjame leer desde abajo. Déjame leer. Sube, sube, sube. Ok, por ahí, por ahí, por ahí. Dice, se ha trabajado tanto y si la enfermera ha cogido ese cartón y ha refrescado esas heridas, ojalá todo lo bueno que se ha hecho pudiera verse en esa foto. y no se trata de defender un sistema, se trata de respetar el trabajo de profesionales que llevan horas poniendo empeño, inteligencia y amor para salvar vidas y aliviar la carga emocional de nuestros pacientes. Hay un momento en que la decencia, escucha bien, la misma que se quita la ropa está hablando de decencia. Tiene que tomar el centro, paren un momento y luego sigan haciendo su guerra personal o déjame o no, déjame leerle el otro, vale, que no veo nada, me estoy quedando ciego, familia, me estoy quedando, ya tú sabes, dice, ese ha sido mi comentario, déjame, déjame seguir leyendo. La gente, los más moralistas, los más respetuosos, los que sí quieren al pueblo, los que ponen enfrente de estas instituciones, dice, ese ha sido mi comentario en este perfil de Facebook y ya me estoy arrepintiendo de haberlo hecho porque es un absurdo querer explicar toda la pin, escucha bien, toda la pin que se publica y se saca de contexto. Si puse pin, si puso pin, entonces dice la persona que parece que escribió esto, si puso pin, la directora lo puso y que en ese salón con ese aire acondicionado no solo se reúnen dirigentes que nos visitan en ese salón, se hacen exámenes de pase de año, se hacen especialistas a nuestros residentes, se realizan las entregas de guardia, las reuniones técnicas, se celebran cumpleaños, se cabecea mientras se espera una madrugada porque pase lo peor y lleva casi 12 años ahí y se chorrea y se para más de una vez, no iba a contestar pero me levanté con el moño virado, oye Taytay cuando tú te levantas con el moño virado es porque tuviste una noche que no pudiste facturar, una noche que no pudiste lograr tus objetivos, así que no me cuquen mucho hoy y mantengan su latón con tapa, esta es la directora, esta es la persona que pusieron enfrente de una institución que tiene que velar y cuidar al pueblo matancero, la chusmería, la gente bajita, mantén tu latón con tapa, que también tengo un lado sensible al chancleterismo y ya somos Cuba, dime algo, ponme la foto dale ya y ya ponme la foto de nuevo de ella por allí, oye Taymi, Taymi, yo espero de que muy pronto deje algún tipo de declaraciones, muy pronto salgas a las redes sociales con ese ímpetu, con esas ganas, con esa liberación, no te quites la ropa, no te quites la ropa porque entonces no te podemos poner por aquí y aparte tampoco dudo mucho que los patriotas que siempre ven la verdad te quieran patrocinar o te quieran pagar una recarguita por un bailecito de eso, porque estás extrañita quiero decirte, estás cómica pero estás extrañita, pero ya sabemos por qué escalaste tan rápido, porque